STC Noticias, información sin límites. Fue espantoso esta hiena, nunca la había visto yo llegar hasta allá al Valle Nuevo. Miren que esto fue espantoso, toda la gente se admiró del aguajal que llevaba el río, que ahora nunca se había visto, en ningún tiempo se había visto esto. Dicen que las hienas del Mish fueron grandes, pero no como esta. Meme, se sabe que esto solamente fue una tormenta, no fue catalogado como huracán, pero podemos decir que acá sí se puede catalogar, así la mayoría de las personas lo catalogaron como huracán. Sí, este fue huracán que comenzó con tiempo, porque siempre uno mira estos aguajales en el tiempo de septiembre y el mes que ya va a terminar el invierno, que hace averías, dijo la gente. Sí. Meme, y en este caso, pues, hizo varias destrucciones, aparte, tú que te gusta la pesca, también las personas lograron aprovechar eso. Pescado, hubo cantidad allá por el puente, allá donde vivo yo, pepenando por costales, latas, y hasta yo tengo mi niño chiquito que recogió como 80 mojarras en un rato, y quedaron un montón muertas. Otro día, que di ahí para abajo el pescadal que se murió, lástima, pero son cosas de Dios. En este caso también, Manuel, podemos observar que bastantes personas también aprovechan de poder extraer la arena de forma artesanal, que es un ingreso para su familia. Sí, eso es lo que nos da a uno la sustención de mantener a los niños en el verano, y así como ahorita, que son cantidades de arena las que deja, recogemos bastante arena todos los muchachos, dijo, ahí pasamos ganándolos la vida, dijo. Meme, para todas las personas, ¿cuánto gana una persona extrayendo arena en un día normal? Ah, entre veces uno, cuando vienen camiones, gana por lo bajo 100, 200 que sales en el día. En el día, verdad. Sí, y como habemos bastantes, hay unos que ganan más, va, porque son más fuertes que las máquinas, dijo. Meme, entonces es sorprendente esta tormenta Amanda, la que acaba de pasar acá. Ah, esto fue espantoso, como dice uno así, normalmente, va, fue admiroso. Muchas gracias, Manuel. Sí, bueno. STC Noticias, información sin límites.